¿Qué es el partido de pretemporada? El partido fue ese, el desafío a los jugadores de estar bien, de aguantar, de creer, de intentar hacer las cosas que sabemos hacer con una oposición más fuerte de lo que nos encontraremos en nuestro campeonato, pero no en Europa. Vamos a jugar en Europa y me quedé con sensaciones buenas de mi equipo. Hay un momento que temí que el resultado disparase y se rompiese el partido y el último cuarto fuese feo, pero afortunadamente no. Mis chicos pelearon mucho, estoy muy orgulloso de ellos. Jugadores que no estaban haciendo una buena pretemporada hoy se han reivindicado, lo han hecho bien, les han salido las cosas bien. Y me gustó mucho el obra, siendo consciente de eso, de que aunque la Liga va a empezar la semana que viene, las pretemporadas siempre son cortas para los equipos que tienen tantas incorporaciones. Pero es un equipo de talento, es un equipo de muchos centímetros, es un equipo que tira fácil. Hoy encontró muchos tiros abiertos, tuvimos la suerte que no los metieron, pero incluso hay un momento en que encadenaron una serie de triples muy buena. Y bueno, creo que el público de Sar se va a divertir. Buenas noches. Bueno, primero agradecer las palabras de Moncho, lógicamente, y felicitarle por el partido que han hecho. Bueno, en lo que respecta a mi equipo, pues desde el punto de vista defensivo me quedo mucho más contento con la primera parte que con la segunda. Yo creo que cuando nos vemos delante en el marcador, con esa ventaja de 20 puntos, bajamos un poco, ¿no? Nos ha faltado tener más continuidad defensiva, yo creo, ¿no? En momentos puntuales. Con buenos momentos en la primera parte, creo que en la segunda nos ha faltado un poco. Y ofensivamente, la verdad es que bastante contento con, si exceptuamos los dos últimos minutos, pues bastante contento, porque hacemos 11 pérdidas en 40 minutos, que son pocas. Está bien, encontró un equipo que no trabaja muy bien la línea de pase, dos contra uno en cada bloqueo directo. Y si bien me quedo contento con el trabajo ofensivo, mucho más contento con el acierto en la segunda parte que en la primera, ¿no? Que tuvimos nueve tiros solos y no fuimos capaces de meterlos y acabamos con un 6 de 21, me parece que es en triples. Pero me quedo contento con que hemos sido capaces de encontrarlos, que no hemos tenido muchas pérdidas y que algunas de ellas han sido acciones de contraataque, ¿no? Que creo que el equipo tiene esa vocación y quiere correr y jugar con ritmo. Y bueno, en líneas generales me quedo satisfecho. Quizás un poco ese borrón de los últimos minutos, donde bajamos un poco, pero por lo demás muy contento.